No te pierdas Bluey en Disney Junior, pero ahora vamos a ver otro momento mágico. Es el cumpleaños de papá y para darle una sorpresa, Bingo y Bluey van a llevarle el desayuno a la cama. ¡Felicidades! Bingo quiere ayudar a su madre a preparar una tortilla, pero no va a ser una tarea fácil. ¡Ups! ¿Lo conseguirá? ¿Cuántos huevos lleva una tortilla? Eh, tres o cuatro. ¡Que tengo hambre! Mejor que sean cuatro. Uno, dos, tres... Venga, Bingo, un poquito más rápido. ¡Cuatro! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres! ¿Y dónde está el cuarto? Listo. ¿Cómo vas con los huevos, Bingo? ¡Oh! ¡Ahí está el cuarto! ¡Hola! ¿El desayuno va estando ya? ¡Ya va! El cumpleañero se está poniendo gruñón. Va, te ayudo, Bingo. ¡Ah! ¿Lo pillas? ¡Va! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ay! ¡Madre mía! Lo siento, Bluey. No pasa nada. Yo lo limpio. Gracias, Bluey. Venga, prueba otra vez. Yo te voy a sujetar el bol. Un poquito más fuerte. Dale más fuerte. Te has pasado. ¡Oh! ¡Ay, no, cielo! La cáscara no se echa. Vamos a probar otra vez. Vale. Diga. Hola. Eh... ¿Tendré pronto el desayuno en la boca? ¡Estamos en ello! Es que he dejado que Bingo me ayude. No me quiero quejar, pero... ¡Oh! ¡Perdón! ¡Es por mi desayuno! ¡Qué grande era! Tengo que colgar. Bingo, mejor me encargo yo de la tortilla. ¿No quieres que te ayude? Eh... claro. Pero a lo mejor tardamos menos y la hago yo. Oh... vale. ¿Por qué no ayudas a Bluey a preparar la bandeja? No necesito ayuda. Ya he acabado. Bueno, eh... Oh, mira, Bingo. Podrías jugar con los soldaditos de sal y pimienta. Te encantan. Vale, mamá. ¡Ya va! Bluey, súbele corriendo este apio, papá. Sí, mamá. Vale. Una tortilla super express. También es mi especialidad. Muy bien. Tortilla lista. ¿A dónde vas? Me voy a cuidar de la reina. Es mi trabajo. ¡Uh! Te acompaño. No, tú no puedes cuidar de la reina. ¿Por qué no? No se te da muy bien. Sí, de verdad que sí. No, mejor quédate en casa. Pero soy soldado igual que tú. Sí, pero no eres un buen soldado como yo. Oh, pues vale. Hola. Adiós. Tú, 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 tú. Hola, reina. Ah, hola. El número que ha marcado está apagado ahora. Oye, ¿qué? Bingo. Ven aquí. Le he hecho una tortilla a papá, pero no se la he hecho muy bien, la verdad. ¿En serio? Sí. Necesito que me ayudes a hacerle otra. ¡Vale! Hacer algo nuevo puede resultar difícil al principio, pero con paciencia y muchas ganas de aprender, todo se consigue. Y si no sale perfecto las primeras veces, no pasa nada. Lo importante es poner todo el corazón en ello. Es la mejor tortilla que me he comido en mi vida. ¡Hurra!